¿Sabes qué creo? ¿Qué? Tú no quieres delatar a ese pata con su nueva flaca porque en el fondo no quieres cortar radicalmente con él. ¿Tú crees? Claro. Es algo como... ¿Cómo le dicen? Inconsciente. ¿Mañas? Te queda todavía un porcentaje mínimo de esperanza de volver con él y no quieres perderlo. Tienes razón. ¿Sí? Sí. Erika, debes dejar de ver el pasado. Debes empezar a ver el futuro sin miedo. Tiene sentido. Alucina. Miren, yo creo que les espera algo mucho mejor que las historias con sus exes. ¿Sí? Sobre todo a ti, Erika, que eres una mujer súper guapa. Ay, qué lindo. Cualquier hombre estaría a tus pies, si lo sabes. Sí, yo creo que es hora de que salga de este hueco, ¿no? Sí. Eso. Ay, gracias por levantarme, bicho. No. No, no, pero no lo tomes así. No te quiero levantar, yo tengo enamorada. No, no, te desea el ánimo. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Con lo que quieras, con lo que quieras. Estoy madurando, ¿no? Sí. Julia, perdóname que te lo diga, pero ¿hace cuánto tiempo no te vas a comprar calzones? Tú eres de una niña de ocho años. Que además te lo pones y acá te queda como bolsita. No, Muchi, soy una chica clásica. No el 3.000 diseño. Escúchame, estoy impresionada. No puede ser que tú tengas unos calzones así y ya estás grande, mamita. Tienes que comprarte unos distintos. Unos silos así de encaje, así con transparencia. El encaje me causa alergia ahí, mi piel. No. No está por allá, oye. Sí. Escúchame, ¿cómo te puedes poner esto? Estoy gigante. Acá entramos las dos. No, este es de la Ramona, ¿no? No, es mío. ¿Cómo va a ser tuyo? Mira este calzonazo, por favor, qué vergüenza. No, tenemos que hacer algo, por favor. Es mío, es de Animal Print. Me encantan los diseños de Animal Print, soy animalista. Escúchame, no. Tenemos que ir a comprar calzones. Sí, definitivamente, esto requiere un planeamiento riguroso. Operación primera vez. Esto lo va a dejar mi rolo al bicho. No, Vivi, así no. No dejas nada a la imaginación. Esa es la idea, mamita. Ay, no, yo quiero otra cosa. Algo así, mira, mira. Algo así, súper sweet. Sí, mira. Relajado, cómodo, me encanta. Un panda, qué lindo. ¿Están hablando en serio? ¿Qué les pasa? ¿Cómo van a comprar esto? ¿Qué te pasa? No me decepciones, por favor, ya. Tiene que ser algo sexy, sensual, algo que despierte la pasión, algo que encienda. ¿Qué mira la señora? Está de zapa. Vamos, vamos, ya. Cóprate una vez, Vivi. Ya. Me dan rabia, güey. No, espera. A mí sí me parece importante que Julia te sienta cómoda. Por favor, cómodos son los buzos, ya. Te dejo sola en la tienda que vas a comprar. Lo que haces es que está comprando la tía. Tremenda malcriada. Ay, ya señora, no seas así tampoco. De verdad, debería ir a comprarse un calzón así también usted, para que despierte la pasión de su marido. Sé que todavía tiene, pues, ¿no? Todavía no sé. ¡Ay, lo tengo! Es romántico, es sexy. Bueno, sí, un poco pálido, ¿no? Pero si te lo pondrías tú ahí sí no se notara. Pero como se lo pondrá Julia, está bien. ¿Me será cómodo? Solo de menos, mamita, por favor. En 30 segundos te lo van a arrancar con los dientes detrás. Ay, mis oídos. ¡Ay, me lo llevo! Señorita, este, por favor, me lo pueden poner. Así que, por favor, me lo pueden poner. Acompañar a comprar ropa interior a la enamorada de mi hermano es muy extraño. Ay, Uchi, en el amor, hermanas. No, no cuelgues. No cuelgues, no cuelgues. No cuelgues, no cuelgues, no cuelgues, no cuelgues. No cuelgues, no cuelgues, no cuelgues. No cuelgues, no cuelgues. Miss Nancy, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Eh, lo que pasa es que quería pedirle libre el viernes. Bueno, en realidad no libre, sino un adelanto de vacaciones. ¿Sí? ¿Sí tengo algún pendiente? ¿Qué fecha cae? Es que lo tengo apuntado en la agenda. A ver, espéreme un ratito, por favor, sí. ¡Un ratito, ya le digo! ¿Qué haces? No, sí, estoy libre. Sin nada. Gracias, Miss Nancy. La llamo luego. Julita, tenemos que hablar. No se le hace agüita a la boca, mire lo que preparé. Una coliflora rebozada con su pollito bien rico, más rico que el día Boboneta. ¿Quién es ese? El día Boboneta, pe, ese le queda todo de Luis Miguel. Ya, concéntrate. Eso es poca, pa. A ver, de presentación parece un menú de mercado. Le falta zanahoria picada, el aderezo. No, está soso. Le falta comino y ajo. Y la coliflora está dura. Oye, señora, ya la próxima entonces usted cocine, pero si no le gusta lo que hago, entonces usted lo cocina. Ya, tranquila. Ahora vamos a ver y hablar seriamente sobre tu ropa. ¿Mi ropa? ¿Qué tiene mi ropa? A mí me gusta mi ropa. Muchachita, ya no eres una quinceañera. Ahora eres una mujer casada y tienes que vestirte como una señora. Bueno, le informo, señora, que yo no me voy a vestir como una señora porque yo no tengo hijo. A mí me gusta usar mi top y mis pantalones. Mientras tengo tu cuerpo para usarlo, yo lo voy a usar todo porque usted es una envidiosa. Lamento decirte que tu ropa ya fue. Le faltabas el respeto a mi Johnny vistiéndote de esa manera, así que la bote. ¿Botó mi ropa? Así que te vas de viaje todo un fin de semana. Son tres días. Y dos noches. Obvio que son dos noches, porque son tres días. Aunque me encantaría solamente que sean tres días y punga a aparecer en la casa y no quedarme dos noches. Pero bueno, son tres días, así como el día y la noche, como el blanco y el negro, como lo bueno y como lo malo. Los polos opuestos se atraen, ¿ok? Claro, Julia, pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo con que te vayas de viaje con bicho. Es mi enamorado. Nosotros nos amamos. Sí, tanto que te dejó por Sole, ¿no? Lo de Sole fue por culpa nada más por todo lo que le hizo su papá. Por inconsistente será. Él la ayudó en todo lo que tenía que ver con su rehabilitación. Fue un acto solidario. Ay, por favor, ¿a ti quién te asegura que si no es Sole, sea otra chica y te deje de nuevo? ¿Tanta desconfianza te genera? No, no es eso. Entonces. Es que los chicos no cambian de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Julita, tienes que pensarlo bien, hija. Es tu primera vez. Es algo que vas a recordar aquí y aquí toda tu vida. Tienes que estar muy segura. Doctora. Sí, dime. ¿Qué? Ya estamos tarde para el almuerzo. Ya, ya, ya. Por lo menos piénsalo, ¿no? Ok, sí, lo voy a pensar. Vamos, vamos, vamos. Ya, ya. Ya, muñequita. Chao, papá. Bueno, llegó el momento de hacer un brindis por los novios. No te preocupes, mi amor, yo lo compré. Acá en primer lugar por mi queridísimo amigo Hamilton, mi mejor amigo. ¡Epa! Por Leticia, mi ex, que bueno, ha bajado el nivel, pero que se lo hace. Cada uno elige el camino que puede. Sí, sí, ¿no sabes cómo? Me encanta celebrar mi compromiso con mi peor hecho. No, bueno, tampoco, tampoco. Bueno, bueno. Un brindis por los novios y futuros esposos. A los ojos, a los ojos, a los ojos, a los ojos, a los ojos. Está buenísimo por 12 solcitos que he pagado. Está bárbaro este chapán. No, no, este es el que trajo Hamilton. Ah, buenísimo. Entonces, el otro dejamos para la noche, mi amor, para todo. Bien, ¿qué tal? Vamos a comer entonces ahora, ¿eh? A traer la comidita, mi amor. Ay, caramba, aquí en todo. A ver. Hola, papá. ¡Que vivan los novios! ¿Puedes saber qué hacen acá? ¿Quién nos invitó? ¿Facundo? ¿Qué? ¿Yo? Sí, en la construcción de Hamilton mencionaste el almuerzo. ¿Estamos invitados? Por supuesto que sí, siéntense. Por favor, ponlo en un lugar ventilado, viejita. Gracias. Facundo, ayúdame para hacerle cito a Ramona para que... Ya, María Elena, por favor, ya. Ya, deja de hacer ese tipo de bromas. Estamos acá para celebrar. Ya, Ramonita. Tía. ¿Qué haces acá con tus cosas? Tu mujer me botó de la casa. ¿Qué? No, no, no. Ven, ven, ven. Ven, me va a escuchar. Tía, no. No te pongas así. Me va a escuchar. Discúlpenlo poquito, pero era una cena para cuatro. Y ahora con seis y Ramona que come doble. No, no te preocupes. Nosotros siempre estamos a dieta. Y con el postre quedamos completitos. Y disfruten del almuerzo, ¿eh? Está delicioso, ¿ah? Lo preparé yo mismo, ¿eh? Sí, milagro. Porque realmente, para que el hombre haga algo en la casa hay que arreglarlo. Uy, así son todos, ¿ah? Cuando están recién enamorados, son bien hacendositos. Después se casan y se olvidan. ¿Qué es melocotona? Lo que pasa es que llegamos al trabajo cansaditos a la casa, pues. ¿Ah, qué? ¿Y yo no me canso en la casa? Bueno, me están asustando, chicas. Yo sé que con Gemi va a ser distinto. No, no les hagas caso. Yo sí ayudo, mi pobre. Ah, ahí está, pues. ¿Qué dijo? Ayudo. Ah, como si él no viviese ahí. No, lo que quise decir fue que... Ah. Lo que quise decir... No digas nada. No digas nada. Sí, cualquier cosa que digas en el matrimonio puede ser usada en tu contra. ¿Ah, sí? No puedo creer. Una persona más. No tengo ni para rascar la olla. Un video obtenido por nuestro equipo de investigación ha dado nuevas luces sobre el caso del ex magnate de la Alcurnia Alimeña, Octavio León de la Torre, actualmente prófugo de la justicia peruana. La muchachita que aparece besándose con León de la Torre... ¡Soy mi viejo! ...Soledad Fuller, novia de su hijo, Vicente León de la Torre, influencer y modelo publicitario. Ay, no. Creo que me voy a desmayar. No, no, no. Uchi, uchi, uchi. Siéntate, cuyo. Este video arrojaría nueva evidencia sobre el extraño hallazgo de Soledad Fuller en el mar, en plena huida de León de la Torre hace un año atrás. ¿Qué sabía Soledad Fuller sobre los oscuros negocios de la familia León de la Torre? ¿Fue el padre o fue el hijo quien intentó silenciarla? No se pierda la segunda parte de este reportaje. Mi viejo es un monstruo. Ahora sí perdí a mi hijo para siempre, Benito. Ni siquiera amaba a esa chica. Sí, pero entre nosotros la flaquita estaba más rica que el pan, jefecita. Bueno, disculpe, ¿no? Pero, mire, de repente cuando usted es viejita y enfermo, a punto de morir, al bicho le da pena. ¡Cállate, Benito! Deja de dar estupideces. Sí, jefe, pero a la firma tenemos que desaparecer, Rosa, por un tiempito. ¿Y ahora dónde vamos? Eso, ¿dónde vamos? Bueno, eso, bueno. ¿La selva, qué dice? Ay, Benito, no. Mucho mosquito. Les encanta mi sangre y me devoran. ¡Al cujo! ¿Qué dice turista? Sufro más.